muy buenas a todos mi nombre es valerio lee y en este vídeo te quiero hablar de ciertas cosas que te pueden ayudar si quieres entrar en el mundo del 3d ya si eres un arquitecto que quiere mostrar sus diseños de una manera más fotorrealista o si eres un artista que quiere entrar en el mundo del cine así que nada más empecemos tenemos que saber que un render es una imagen digital que se procesa a base de un modelo 3d y este modelo 3d pues se trabaja en software que te permiten realizar modelos 3d aplicar materiales y texturas generar iluminaciones y todo lo necesario para hacer tu escena y poder renderizar entre estos softwares los que te quiero mencionar es 3 max maya cinema 4d y blender y ahora me preguntarás valerio y cuál es el que tengo que elegir pues eso va a depender mucho del contenido que quieras crear cada uno pues tiene sus ventajas y sus desventajas y eso es lo que va a hacer que unos sean más usados en ciertos ámbitos y otros pues en otros ámbitos digamos así como 3d max es más utilizado para visualización arquitectónica y videojuegos maya es mucho más utilizado en el ámbito de animación es donde se ve mucho el tema del rigging el rigging es cuando se le pone como un esqueleto a tu objeto 3d tu personaje 3d y así poder ya manipularlo y hacer toda la animación cinema 4d que tiene una gran variedad de plugins y herramientas para motion graphics estos motion graphics los has de ver últimamente bastante en instagram ya que son estos vídeos o loops que muestran una secuencia de animaciones y elementos en movimiento de una manera bastante coordinada blender que es un software gratis y que es increíble para modelado 3d y animación modelos de alta resolución que nos referimos con alta resolución es de que los modelos tengan una geometría bastante simple y limpia esto nos va a ayudar a que al aplicar materiales sea mucho más fácil y que se vean bastante bien en cómo la iluminación va a afectar en la superficie de ese objeto modelo 3d y también que a la hora de renderizarlo se vea de la manera más real posible hay que recordarnos que lo que buscamos en los renders es de que se vea lo más real que el espectador no se dé cuenta que es una imagen generada en la compu la iluminación es de los factores que más realismo le va a poder dar a nuestros renders también dar esos toques dramáticos y de storytelling que queremos dar en el software es donde vamos a generar toda esa iluminación y literal se hace como en la vida real se puede generar luz del día del sol a base de unos elementos que se llaman hdri que son imágenes que captan toda la información tanto de luz y sombra en el momento que se tomó la foto también se pueden simular todas las técnicas que se usan en un estudio fotográfico pero la gran ventaja que se tiene de generar la iluminación en un software 3d es de que tenemos total libertad de hacer lo que queramos con la iluminación a comparación de cómo es en la vida real todas las limitantes que se tienen el software 3d podemos hacer lo que queramos con la luz materiales y texturas este es otro gran factor al igual que la iluminación determina bastante realismo porque literal todo lo que nos rodea tiene un material y una textura y el ojo humano pues ya está bien acostumbrado a percibirlos y verlos que se le hace muy fácil reconocer cuando algo no está encajando bien en esos materiales es importante usar imágenes de bastante resolución puede ser 2k o 4k funcionan bastante bien pero no es necesario ser grandes imágenes si se va a aplicar en elementos chiquitos como es un jarrón un pequeño planto es de definir en donde usar ciertas resoluciones en el tema de los materiales entran lo que son las texturas pbr physical base rendering estas texturas pbr son una serie de mapas o canales que sirven para modificar el aspecto de la textura hay unos canales que son blanco y negro en donde puedes controlar la reflectividad digamos el negro sería lo que es menos reflectivo y lo blanco es lo que es más reflectivo también se dan casos de generar bastantes relieves hay mapas donde puedes hacer que tu material se vea mucho más áspero otro que se vean bultos y una infinidad de cosas a crear motores de render y tiempos los motores de render son los programas que se van a encargar de procesar la imagen de nuestra escena 3d entre estos te quiero mencionar a virrey corona no corona del virus sino que corona render octane y arnold cuál es la diferencia entre todos estos motores de render es que unos como es en el caso de virrey te van a dar muchas más opciones de configuración mientras que otros van a buscar priorizar la simplicidad ya saber cómo actúan los materiales y sus propiedades puedes aplicar todos esos conceptos en cualquier motor de render que quieras ya que todos los motores de render actúan con los mismos conceptos y los tiempos es un tema crucial en lo que son tus deadlines o entregas ya que los renders suelen tomar entre dos cuatro o muchísimas horas en renderizarse esto va a depender mucho de la complejidad que tenga tu escena o también de las características de tu computadora la postproducción tenemos que saber que la imagen que sacamos de nuestro software 3d no es la imagen final sino que es la imagen con la que vamos a trabajar la fase final que es la postproducción que el objetivo principal de la postproducción es dejar de la manera más nítida lo que se pueda la imagen final que es donde se va a jugar con lo que es el retoque de exposiciones contrastes niveles temperaturas etcétera etcétera en la postproducción también es un trabajo de bastante composición en que tu render tenga una historia que hable por sí sola usualmente en los renders de arquitectura aquí es donde se agrega la figura humana así como decía peter sunthor crear esas atmósferas digamos que en sí al ver el render puedas hasta percibir sonidos del mismo render digamos poniéndole niños jugando o fuentes cosas que nos generen esa atmósfera en sí y en postproducción es donde entran los render elements estos render elements son canales que se sacan a la hora de renderizar tu imagen en el software 3d esto es para lo que sirven es para modificar o ajustar el aspecto de tu imagen poniéndote de ejemplo está el wire color que es un canal el que le aplica un color a todos los materiales de tu escena y así haciéndolo ya más fácil para poder seleccionarlo y ajustarle a cambiarle un color poniéndote de ejemplo que renderizaste una imagen en donde un sofá tenía que ser azul pues ya con ese canal lo que puedes hacer es seleccionar ese color y poder cambiar ese sofá a un tono verde y como último punto que creo que es el más importante de todos es el de practicar practicar y practicar y practicar si eres una persona que está por comenzar a hacer renders por favor toma acción y practica verás que de la noche a la mañana no se logra tener buenos resultados pero haciendo uno tras otro tras otro tras otro verás que te vas a estar retroalimentando a la hora de que haces un nuevo render aprendes más cada render es una nueva situación de aprendizaje y nada más hasta aquí el vídeo muchísimas gracias por estar del otro lado te deseo lo mejor por si estás por empezar a hacer tus renders o si ya estás haciéndolos espero que haya sido un vídeo que te haya sido de bastante utilidad hay muchísimos temas de los cuales poder hablar pero quería darte unas cuantas pinceladas que te puedan servir para saber por dónde ir tirando y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo que temas te gustaría que platicáramos en los próximos vídeos si tienes alguna duda házmela saber y nada más dale un like si te ha gustado y suscríbete al canal adiós